En un barrio de Asunción En un barrio de Asunción La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen la galopera La galopa a bailar Luciendo el kiwavera Zarcillos de tres pendientes Anillos siete ramales Y el rosario de coral Galopera Baila tu banza hechitera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor La moderna galopera De la estirpe indolatina Luce dos trenzas floridas Y viste tipo yegua Sobre su cabeza erguida Lleva encantaro nativo Agua para el peregrino La hermosa amita coñal Y así sigue la función Al compás de la galopa Suenan alegres las notas Estridentes del pistón Mientras se oye el zumbido Del bombo y los platillos Va quejándose el trombón Y redoblando el tambor Galopera Baila tu banza hechitera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Cringido Ahora C Gracias por ver el video.